¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un nuevo vídeo de actualización del AO International Tennis. Dos actualizaciones, una tocha, tocha entre comillas, o sea, una más importante, que sería la del 15 de junio, la cual pues retrasé, he retrasado el vídeo para saber un poquito sobre la nueva actualización que hubo ayer. Y bueno, pues se me ha descargado unos 50 megas esa actualización, la cual pues supuestamente corrige el audio del público que ya no será o tan frecuente o simplemente lo elimina por completo el tema de que empiecen a aplaudir y tal a mediados de un punto ahí sin sentido. Así que eso está genial porque a mí eso me frustraba un montón. Pero lo importante, como digo, es el parche del día de 15 de junio, el cual añade unas cuantas cosillas que por supuesto tendréis en la descripción. Y nada, vamos a ello. Aunque antes me gustaría comentaros una cosilla importante y es que podéis seguirme en Twitter, que soy DomPJC, exactamente igual que en el canal, y bueno, ahí pues yo voy retuiteando un poquito algunos tweets sobre los parches de este juego. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a ello con lo que añade. Y lo que añade, por ejemplo, es que se agregó la posibilidad de hacer guardados a mitad de un partido en modo casual, en modo de competición del Australian Open y también en la carrera. Así que está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien porque si estás ahí a tope con, no sé, un partido de tres sets y a mitad te tienes que largar o lo que sea, yo creo que lo de poder guardarlo, no sé. A ver, es un poco tontería, pero hey, 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 no está nada mal. Yo lo veo bien, no sé vosotros cómo lo veréis, podéis dejar también comentarios, ¿eh? Barra deslizadora de sensibilidad con marcador de apuntar. Esa sería la traducción, pero lo que significa realmente es que el apuntado ahora es un poquito más suave y no tan rápido como antes. Lo cual eso me saca también muchísimo de quicio, sobre todo cuando tenía que llegar a una bota, a una bota, sí, a una bola que estaba bastante lejos. Vamos, mientras tanto, no sé por qué estoy aquí en este menú, vamos a jugar un partido suelto y mientras va cargando, ya sabemos que tiene un tiempo de carga aquí esto enorme, como veis, se acaba de cambiar, bueno, ahora mismo está bloqueado el continuar, cargar y eliminar. Así que, lo estoy probando por primera vez, ¿vale? Estoy entrando al juego por primera vez, esto no lo he visto yo en la vida. Así que me estoy sorprendiendo igual que vosotros. Y molar, mola. ¿Siempre los mismos? Pues sí, siempre los mismos. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a jugar así tal cual, comenzamos. Y en este tiempo de carga aprovecho para seguir comentándoos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues que el parche también trae algunas actualizaciones. O mejor dicho, optimizaciones de rendimiento, por lo cual está bien. También una pequeña mejora de audio, como digo, ese parche del 15 de junio, pues no arreglaba todo el audio porque el público seguía molestando. Pero, ayer, supuestamente ayer, si no me equivoco, fue cuando hubo otro parchecito donde se arreglaba, que es el de los 50 MB ese que os comentaba al principio. Así que, genial. Y, bueno, pues también agregan que para una mayor experiencia y tal, o inmersión, los techos se puedan cerrar en indoor, lo cual está bastante bien. Bueno, en indoor, que sea indoor, ¿no? O sea que, mola, mola, mola bastante. Estaría guay, ¿no? Que se produciera llover, ¿no? Y tuvieran que cerrar el techo. Eso estaría todavía más guapo. Pero, bueno, continuamos. Y vamos a probar. Eso ha sido toda la actualización. Por eso, entre comillas, lo de actualización cocha, no cuesta uno de los corrupulos. Pero, bueno, voy a probar un poquito qué tal está lo que viene siendo apuntado. A ver, no, o sea, no tengo tiempo realmente entre tantas cosas que... Y mira que ahora tengo muchísimo más tiempo. Pero, bueno, tengo muchísimas cosas que hacer en cuanto a vídeos y videojuegos que tengo que jugar y demás. Y tampoco tengo tanto tiempo como para centrarme en lo que viene siendo el AO Tennis o el Tennis World Tour y estos juegos. Y tampoco tengo las ganas para centrarme, ya que no son juegos que sean buenos, ¿vale? Pueden estar bien o mal, te pueden gustar o no, pero la calidad, por lo que hemos pagado y demás, deja mucho, mucho, pero que mucho que desear. En fin, voy a hacer un Party Duty, así que vamos a ello. Esa subida, ¿vale? Que era al revés, era al revés fácil, no sé, ya ha pasado varias veces, creo que también ha pasado en el Tennis World Tour, si no me equivoco. Y esos cambios de lado son totalmente absurdos, o sea, no... Es un poquito absurdo que, fijaos, el desplazamiento, dejo toda la zona libre, ¿no? De su izquierda, o sea, toda la zona derecha la dejo libre cuando realmente no era necesario, o sea, con un leve toque de revés se hacía. O sea, no hacía falta ni golpear a dos manos ni nada, a una mano suave y ya está con ángulo y es mortal, ¿vale? Teniendo en cuenta que está alejado y tal, es bastante mortal. No sé, es que no lo llego a comprender, pero bueno. No sé, a mí me sigue sin convencer el apuntado. Yo no noto, realmente, yo no noto un cambio como el que se indica, ¿vale? Es cierto que no lo juego todo el rato, pero notar el cambio no lo noto. Si a lo mejor lo jugara todo el rato, continuamente, pues igual habría notado el cambio de la actualización. Pero personalmente, para nada, ¿eh? Me he ido por mucho. Vamos a colocarnos aquí porque tengo una dudilla. ¿Lo ves? Ahora me quiero ir a la izquierda y... Como que me cuesta bastante tiempo el marcarlo, ¿no? El intentar apuntar ahí. No sé. O, por ejemplo, habría querido cambiar, ¿vale? De, por ejemplo, aquí me gustaría la derecha. Pues como que me cuesta bastante. No lo sé. Igual soy yo que no hago las cosas bien. Pero, uff. No sé. A mí me sigue sin convencer, por desgracia, el sistema de apuntado que hay. No me convence porque aquí, por ejemplo, quería apuntar mucho más a la derecha. Aquí me da tiempo por el tema de la velocidad. Pero el problema, el problema, y aquí termino ya. El problema es que en un juego de tenis, que a ti te pongan una bola en el quinto pino y tú llegues forzado, no es sinónimo de que tengas que echarla hacia un lado en especial, ¿vale? Siempre, ¿no? Puedes elegir el lado. Tú llegas forzado y puedes intentar hacer un paralelo o puedes intentar hacer un cruzado, ¿vale? Y puedes intentar apurar al máximo y intentar dar a la línea o darle más angulación. Da igual, ¿vale? Tú puedes elegir, puedes hacer eso. Aquí en este juego no. En este juego no te dejan. En el Toad Spin, por ejemplo, el Toad Spin 4, en cualquier momento que tú apuntaras, iba para allá. Es cierto que iba un poquito más preciso o menos preciso, pero dentro de lo que cabe, iba para allá. O sea, eso, eso es, no sé, eso es simulación para mí. Esa simulación no la tiene este juego. Este juego para mí en muchos casos es irreal en ese sentido. Ahí me queda un poquillo yo, tía. No sé si debería haber llegado el muñeco porque tampoco lo he llegado a notar. Fijaos que el audio del público sigue sonando, ¿eh? Sigue sonando. Fallo mío totalmente. O sea, le he dado como fuerte, ¿no? Imagino. O sea, me han tenido el botón todo el rato y me lo he flipado. Además, mientras más bajo, pues, más probabilidad de que dé en la red. Pero eso, hemos jugado apenas cuatro juegos. Vale, pues, hemos jugado apenas cuatro juegos. Y, ¿lo ves? Aquí quería apuntar a la izquierda a tope. ¿Qué pasa? Que me hace fallar por... Porque me estoy fijando... A ver, ese golpe, el fallarlo, no es lógico el fallarlo, ¿vale? Porque he llegado más o menos bien. Si no me estuviera yo fijando y prestando toda la atención en el puntero para intentar ir a la izquierda... Ah, en fin. Me sigue sin convencer el juego, la verdad. En todos los aspectos. Sobre todo ahora que estoy jugando a alto spin un poquito. Y el sistema de apuntado para mí es de lo peorcito. En fin. Lo dejamos por aquí. Salir. Sí. Espero que os haya interesado al menos las actualizaciones. Poco a poco se va actualizando el juego. Ojalá a final de año, antes del año que viene, el juego esté mejor, mucho, mucho mejor. Y digamos, madre mía, esto da gusto jugarlo, es divertido, es tal. Y lo mismo deseo con el Tennis World Tour. Ojalá. Ojalá pase. Así que, nada. Por cierto, decir que he grabado un vídeo de carrera en este juego. Pero lo grabé hace dos semanas, más o menos. Y decidí no subirlo porque... Uff. 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 Como que, digo, mejor voy a esperar. Porque ya sabéis, tengo muchísimas ganas de hacer una serie de carrera en el tenis. Tengo muchísimas, muchísimas ganas. Por suerte va a llegar ya el Mario Tennis Age. Que bueno, no es que puedas hacer una carrera como tal. Es como una especie de modo aventura o algo así extraño. Y bueno, al menos eso pues me va a encantar, seguramente. Y nada, lo dicho, tengo bastantes ganas de hacer un modo carrera. Y es muy posible que continúe el modo carrera con el Top Spin 4. Ya que acabo de descubrir ahora, tras años jugándolo, que hay un modo dificultad leyenda. El cual se tiene que desbloquear en el modo carrera. El cual, pues seguramente en su día yo desbloqueé cuando tenía el juego pirata. Porque jugué como dos, tres veces el modo carrera completo. Uno es normal y luego los otros muy difícil. Y me cago en pañil, tío. Qué lástima no haber descubierto la dificultad. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que os haya resultado útil. Y nada, muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.